Onda Manía Esta es la onda nueva Que nos pone a todos loco, loca Esta es la onda nueva Que nos pone a todos loco, loca, loco Onda nueva Loca Onda Manía Loco Onda nueva Loca Onda Manía Al sabor de la cumbia Onda Manía Con el ritmo de los manía empieza a sonar Todas las chicas se ponen locas y empiezan a gritar Con el ritmo de los manía empieza a sonar Chicos y chicas se ponen locas y empiezan a gritar Esta es la onda de esta canción Que todos los chicos se hacen saltar Es la nueva generación Que nadie deja ya sin bailar Esta es la onda de esta canción Que todos los chicos se hacen saltar Es la nueva generación Que nadie deja ya sin bailar Es la onda nueva Que se puso loco, loca Vamos a gritar ¿Quién es la onda? Onda Manía Es la onda nueva Que se puso loco, loca Vamos a gritar Y esta es la onda Onda Manía Esta es la onda nueva Que nos pone a todos loco, loca Esta es la onda nueva Que nos pone a todos loco, loca, loco Onda nueva Loca Onda Manía Al sabor de la cumbia Onda Manía Con el ritmo de los manía Empieza a sonar Todas las chicas se ponen locas Y empiezan a gritar Con el ritmo de los manía Con el ritmo de los manía Empieza a sonar Chicos y chicas se ponen locas Y empiezan a gritar Esta es la onda de esta canción Que todos los chicos se hacen saltar Es la nueva generación Que nadie deja ya sin bailar La onda de esta canción Que todos los chicos se hacen saltar Es la nueva generación Que nadie deja ya sin bailar Es la onda nueva Que se puso loco, loca Vamos a gritar ¿Quién es la onda? Onda Manía Es la onda nueva Que se puso loco, loca Vamos a gritar ¿Quién es la onda? Onda Manía ¿Quién es la onda? 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 ¿Quién es la onda?